Hoy ya no quiero verme contigo Tú no sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Ya no quiero verme contigo Tú no sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas Ya me amas, luego me olvidas Ya me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas ¡YES! ¡YES! Vienes, vienes y te vas Gracias